A su programa favorito, donde salud es felicidad. No olvide escucharnos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Y vamos a continuar con el tema de los daños que ocasiona el consumo de proteína de origen animal. Y estábamos comentando que trae daño renal, que trae daños digestivos. Decíamos que si usted tiene ya algún padecimiento renal, bueno, pues esto es muy riesgoso. Si no lo tiene, aún así está haciendo que su riñón trabaje hasta tres veces más que el de una persona vegetariana. Que anteriormente las personas no se enfermaban como ahora en la actualidad, porque el consumo de carne no era tan frecuente. Ahora la carne es más accesible. Pero también tiene mucho que ver por los antibióticos y todo lo que le dan a los animales. Entonces, bueno, pues es obvio que lo que le están dando al animal lo está consumiendo usted. Todas las toxinas también que libera en el momento que lo matan y desde antes. Porque cuando los están criando también el trato es muy cruel. Y están liberando toxinas y están liberando muchas sustancias muy tóxicas que después se las va a comer usted. Y al rato, no nada más, son enfermedades digestivas y renales. También vienen problemas de depresión y de ansiedad y la gente no sabe por qué. ¿Cuántas veces no hemos tenido pacientes que nos dicen o que fueron por algún problema de diabetes o algún problema digestivo y nos dicen que mejoran bastante del estado de ánimo? Pues yo creo que también es por esto. No es simplemente alejar las carnes. Miren, es que todo ese pavor, pánico, miedo, angustia, todo ese odio que siente el animal cuando lo están matando, se queda en la carne, se queda en la sangre. Eso es una realidad. Miren, le voy a decir por qué. Tiene una explicación científica. No es una cosa así emocional o religiosa. No, para nada. Miren, cuando un cerdo le clava en la estocada, en el cuello para irlos, pues así se llama, para pasarlos de forma consecutiva hasta que el siguiente llega hasta la tituladora y lo mata o le abren con la idea de que... ¿A veces está todavía vivo cuando lo están abriendo? ¿Por qué no le distinto? No, a veces. Siempre tiene que estar vivo porque es el corazón el que funciona como bomba para que expulse la sangre. No, a veces. Siempre tiene que estar vivo porque si tiene demasiada sangre, esa carne sabe horrible para el ser humano. Para un tigre sabe exquisito porque él sí es carnívoro, pero para el humano le da asco. Esa es una realidad. Vean en internet. A que nadie le da una mordida a un puerco así nada más. Si así lo hicieran, entendían que quieran comer carne. Pero tiene sentido. Tiene sentido. Nos dicen que dar ya lavadito, perfumado con pimienta, hierbas de olor y cosas de esas y nos lo comemos. Pero así, encueradito, crudo, no. Pero cuando ve los demás, no cuando ve, pero se da cuenta que los demás a un cerdo lo mataron porque escucha que está en agonía, ese cerdo se orina, se defeca, se convulsiona. Sí, claro. Y eso se demuestra porque cuando alguien se convulsiona, se secreta una sustancia que se llama la prolactina. Y eso se queda en la sangre. Se secreta adendalina, no de pinefrina. Sustancias que son de mucho miedo. Y eso se queda ahí en la sangre. Y es lo que se comen ustedes. Yo no, porque yo no ando comiendo esas porquerías. Pero ustedes sí. Es lo que me preocupa de los pacientes, los radioescuchas. Si quieren estar realmente sanos, felices, fuertes, dinámicos, activos, háganse vegetarianos. Tan sencillo como eso. Pero doctor, desde el momento en que la gente está oyendo este programa, yo creo que tiene interés en mejorar su alimentación y mejorar su estado de ánimo. Por eso lo está escuchando. No creo que lo esté escuchando nada más por casualidad. Tienen un interés. Eso es bueno. Felicidades a todos los que nos están escuchando. Y a los que estén entre que sí y que no, déjenme decirles que, por supuesto que tenemos bases para decir todo esto. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud y también junto con la Organización Mundial de la Salud, o sea, la máxima autoridad en cuanto a salud en el mundo, ya dijo que la carne procesada produce cáncer. O sea, si produce cáncer, imagínense que no otras enfermedades traerán. Insuficiencia renal, catarro, migraña. Oh, migraña. Sí. Antes del cáncer, obviamente dan muchas enfermedades más. Claro. Pero si nos están diciendo, la OMS está diciendo que produce cáncer, bueno, pues obviamente hay que dejarla. Bueno, hasta varices, ¿eh? Varices, mala circulación, hasta depresión. Hasta la depresión por consumir carne. Pero el siguiente punto, ¿por qué el consumo de carne es tóxico para la salud? Bueno, pues estábamos hablando que el riñón se daña mucho. Cuando el riñón se empieza a dañar, ya no va a limpiar la sangre correctamente. Y la carne tiene mucho ácido úrico. Ese ácido úrico se va a empezar a depositar en diferentes partes de su cuerpo. Y dependiendo el lugar donde se deposite, se le va a llamar a la enfermedad. Por ejemplo, si es en los nervios, puede ser una neuropatía. Si es en las articulaciones, es una artritis. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Las personas a veces saben que tienen artritis y no quieren cambiar la alimentación. Saben que tienen algún padecimiento y no quieren, ni siquiera pueden poner en una balanza su salud. Prefieren tener como una satisfacción en el paladar. Sin importarles que esto va a ser un cambio en, pues sí, en su vida. Porque, y en la de su familia. Sí, igual, alguno de los componentes que contiene la carne es el poliácido saturado, que también es muy resistente a la insulina. Y por eso se presenta lo que es la enfermedad de la diabetes. Y sobre todo, la obesidad. También sería muy importante tener, bueno. ¿Tomarlo en cuenta? Sí, tomarlo en cuenta. Más que nada, por la enfermedad que se puede presentar más adelante. Y ahora ya hasta niños presentan esos síntomas. Se supone que un niño es muy sano, bueno, antes. Pero ahora está más sano el abuelo, el abuelo, no el padre, el abuelo, que el niño. ¿Cómo está eso? Pues es que ahora ves puestos de tacos en cada esquina y ahí ves también la familia con los niños. Lo demás, los niños les piden a los papás ya ir a los tacos. Vergonzoso. Es que se perdió, yo les digo que en los 60's se rompió la sociedad. Pero no nada más la de México, en todo el mundo, en los 60's. Véanlo, para ver por qué. Búsquenlo en internet, van a ver qué es cierto. Sí, no, eso no nos toca a nosotros decirlo. Pero sí, ustedes que ya les saben al internet, búsquenlo. Porque va a aprender mucho de ese movimiento. Y sobre todo lo triste es que ya no hay familia. Una familia es una madre que está gustosa de hacerle todo a sus hijos, de hacerle su pastel, de hacerle su comida. Cuando lleva a amiguitos, hacerle comida a todos los amiguitos. También una comida sencilla, no tiene que ser cara. Ahora, sin embargo, ahora ya no quieren hacerle ni siquiera el pastel de cumpleaños. Quieren uno comprado, que a la vista es muy bello. No, sí, sí lo hacen ahora. Le mandan una foto de un pastel al celular del niño. Y ese es el pastel que les hacen. O les dicen esconde. No, yo lo vi, no es broma, no estoy bromeando, lo digo en serio. ¿Y cuando se lo comen? Pues no se lo comen, nomás de vista. A lo que voy es que ahora hay niños muy inteligentes. Fíjense cómo es más inteligente el niño que los padres, paradójicamente. Hay niños que le reclaman a sus padres que no les dan tiempo, no les dedican tiempo porque están idiotizados los padres, es la palabra correcta, según el diccionario, que están los padres idiotizados viendo el celular o la televisión. Platicando por el celular. En lugar de atender a su hijo. Fíjense qué terrible. Hay muchas madres así ahorita, muchas, muchas. Por eso hay ahora unos clubes que se llaman club de tarea, que mandan al niño a que allá hagan la tarea. Cuando antes la madre se ponía a aprender las tablas con el niño de nuevo, como diez veces, pero porque le ponían toda su atención. Por eso antes los niños estaban emocionalmente mejor. Eso es importantísimo. Cuiden a sus hijos porque al no sentirse ellos atendidos, ni que le importan a nadie porque están hablando con sus papás y la mamá con el celular, prefiere estar en el celular, le dice no me molestes o simplemente no le dice nada y el niño sabe que está rechazado. Por eso anda buscando amiguitos que no son convenientes en otros lados y se une a él porque quiere ser parte de algo, parte de alguien, que alguien, aunque sea lo mande por el camino indebido, pero diga, este me hace caso. Muchos niños que están en esos casos caen en las garras de malos amigos precisamente porque sus padres no les hacen caso. Tengan mucho cuidado en esto. Háganle caso a sus hijos. Atiéndalos. Una madre y un padre están las 24 horas para hacerle caso a sus hijos. Nada de que ahorita no me moleste, es la hora de mi novela. No, no, no. Que la molesten, señora, porque el niño necesita que lo atiendan o platicarle alguna intimidad, alguna dolencia, alguna duda y los padres para eso están. Sí, para ella es más importante ver la novela. Maravilloso. Está bien, es su derecho, pero entonces que no tenga hijos. Ah, no, claro que no. Eso es lo que hay que ver. Que está uno dispuesto a dedicarse a los hijos o si no, pues espérese unos años hasta que usted ya se sienta más madura, más segura. Mire, otra razón por la cual el consumo de carnes se demuestra que es tóxica y no es para el ser humano, es por la dentadura. Alguien sonríe a veces en el espejo y vean sus colmillos. Son una cosa chiquitita, chiquitita, parece como un palillo de dientes. Es una cosa insignificante, hasta ridícula, hasta da esta risa. Es risible nuestros colmillos. En cambio, acérquense un día a un lagarto, a ver si se atreven, o lo ven en fotografía o en el internet, van a ver como un lagarto tiene unos colmillos portentosos, pero brutales, son gigantescos, ¿sí o no es cierto? Sí. Y el intestino. A ver, ¿la diferencia cuál es? El intestino es más corto, el de los animales carnívoros, el de nosotros es más largo, entonces si hay una mala digestión, obviamente al tener un intestino más largo, pues la carne va a tardar más en salir del organismo. Tomando en cuenta que el proceso de putrefacción comienza en el momento que matan al animal, imagínense el pedazo de carne podrida que traen en el estómago. Yéndolos comemos podrido, ¿no? Exactamente, sí, así es. Entonces, para que lo tomen en cuenta, la gente a veces dice, ay, me dio el que le llaman mal del puerco, que no es nada más que una mala digestión, la gente así lo conoce. Es mala digestión porque es un alimento muy pesado, que se concentra toda su sangre en la digestión para tratar de digerir ese alimento tan pesado que no es para nuestro organismo. Otro punto, mire, los animales carnívoros, por ejemplo, un perro, un lobo, tiene una capacidad de olfato a cientos de metros, porque usted pone una gota de sangre en el mar y en cuestión de minutos llegan tiburones. Sí, porque ya olieron la sangre. ¿A poco usted huele sangre y se le antoja comer? Saliva. Le das como a cualquier ser humano, huele sangre o la ve y se desmaya, se pone pálido, pácate las dos, revienta en el piso. Y se desmaya uno para que vean que no está hecho el ser humano para comer carnes. Van a encontrar muchos argumentos en contra de lo que les estoy platicando yo, que sí estamos hechos para comer carne, que porque así vivía el ser humano, el neandertal, etcétera, ¿no? En la era paleolítica, en la era neandertal, en todas estas cuestiones. Está bien, son argumentos muy interesantes, pero les digo algo, no me hagan caso a mí, tampoco le hagan caso a ellos. Ustedes razónenlo, piénsenlo, usen su sentido común y van a llegar a la verdad genuina. No, y que lo experimenten en ellos mismos, eso sería lo más interesante. Sí, es la prueba del ácido. Para que ellos se den cuenta que realmente es cierto que lo que les estamos diciendo, que van a mejorar bastante. O sea, hay gente que de tan solo escucharnos ha intentado hacerlo una semana o dos semanas y dicen que se deshinchan, que se les quita el dolor de cabeza, que mejora la digestión. Entonces, no nos crean nosotros, pero que lo intenten, que vean lo que es comer más vegetales, porque cuánta gente no hay que nos dice, ay, yo como carne, pero también le pongo vegetales. Que comen más vegetales y a lo mejor, muy rara vez. Le ponen dos chícharos. Le ponen dos chícharos. Y con eso creen que están compensando el daño que les está ocasionando la carne. Como el paciente que vino, me parece que fue ayer, que vino desde Estados Unidos a consulta con su esposa, con su esposa, no sé el nombre, pero dijo, yo llevo un mes, bajé en un mes 20 libras, o sea 10 kilos, nada más con la dieta vegetariana, y yo le dije a su amigo, y no le cobramos nada a este señor, y gratis, ¿eh? Y fue porque lo escuchó usted. A todos el equipo, a todo el equipo. Pero es gente inteligente, que disierne, que dice, ah, pues mira, vamos a probar, no me pasa nada. Pero hay otra gente que es más necia, que yo conozco mucha, que dice, ay, no, yo dejar la carne, no. Ahorita que puedo, porque luego ya cuando pasan los años le quitan a uno todo, bueno, pues ya me aguantaré. Pero también le quitan las piernas, ¿eh? Tomen cuenta, ¿eh? Eso no se ponen a pensar. Es lo que no se ponen a pensar precisamente. Hay muchísimas razones más. ¿Quieren que les diga otra? Bueno, miren, los animales que no están hechos para comer carne, vale decir el ser humano, su hígado produce una cantidad enorme de colesterol diario. Y en cambio los animales sí carnívoros, el chita, el león, el tigre, el lagarto, el, por ejemplo, un perro, un lobo, ellos, su hígado no produce colesterol, es por eso que requieren que su organismo consuma en los alimentos colesterol. Tan sencillo como eso. Aparte también problemas de osteoporosis por el gran consumo de fósforo que contiene la carne. Nuestro cuerpo trata de equilibrar el fósforo con el calcio. Entonces lo que hace con el exceso de fósforo que contiene la carne, el hueso de nosotros va a empezar a soltar calcio, a liberarlo. Y esto es lo que trae problemas de osteoporosis. Entonces, para que lo tomen en cuenta también las mujeres que ya están en edad avanzada y que tienen problemas de osteopenia o osteoporosis, que creen que tomando leche o que tomando yogur se van a empezar a recuperar, pues están haciendo todo lo contrario. También los lácteos les hacen bastante daño y afectan a este tipo de problemas. Mejor les aconsejamos que hagan dieta vegetariana, que empiecen a incluir verduras de hoja verde, brócoli, lajonjolí, que también tiene bastante calcio. Todos estos alimentos que aparte son muy accesibles porque no son caros y los encuentras, bueno, por lo menos aquí en México los encuentras en cualquier lugar. Sí, ya ha dicho la doctora, en edad avanzada. Eso quiere decir después de 90, porque ya antes de los 90 no tiene por qué tener osteoporosis ni nada, ni siquiera usar bastón, nada. En cambio, hay mucha gente que sí lo usa, pero por mala alimentación, porque el ser humano está preparado, diseñado para caminar hasta los 110, 120, sin ayuda de un bastón. Así es de que si usted tiene más de 90, pues se le permitirá ir a paso un poco más lento, pero no tiene por qué tener osteoporosis. Miren, todo este paradigma de la dieta vegetariana, las carnes, muy interesante. Regresando del corte, voy a decirles los bemoles de la dieta vegetariana. Hay que hablar los dos, no nomás en pro, hay que ver los dos puntos de vista. Vamos a un corte y regresamos. Gracias.